Casa Caridad Valencia da cobijo y ayuda cada día a decenas de personas con necesidades de manutención, alojamiento o atención psicosocial. Sus trabajadores están recibiendo estos días formación en primeros auxilios. Formamos un grupo de talleres básicos, dado que son personal no sanitario, sobre primeros auxilios. En estas clases aprenden cómo resolver situaciones que se pueden dar en el día a día. Detectar una hiperglucemia en un paciente diabético o una hipoglucemia, los síntomas básicos, cómo atender una convulsión en caso de que un paciente se ponga a convulsionar o en caso de que un paciente alcohólico abandone su medicación y tenga un síndrome de abstinencia, qué es lo que tienen que hacer. Nociones muy básicas sobre la RCP básica, reanimación cardiopulmonar. Si tengo suficiente fuerza, lo levanto del suelo. Si resulta que es una persona obesa, que no puedo, o en una mujer embarazada, que no puedo hacerlo tampoco porque le puedo dañar al feto, lo que haremos es que la compresión la daremos aquí justo. En estos momentos hay mucha gente con problemas de salud mental y problemas derivados de consumo excesivo de estupefacientes o de alcohol. Son personas que normalmente están en tratamiento, ya sea en la Unidad de Alcoholología o en la UCA de referencia, y son personas que venen ya en una medicación pautada y en un seguimiento sanitario. Nosotros desde así, desde el Departamento de Trevejo y Social, lo que hacen es complementar este seguimiento sanitario a una intervención social. Además de comedor, albergue y escuelas infantiles, esta asociación cuenta con un módulo donde se presta atención y cuidados básicos a personas sin recursos en estado de convalescencia o postoperatorio. La formación sanitaria es uno de los aspectos que han priorizado, porque consideren fundamental que la gente tenga los signos necesarios para poder durar en davant una intervención que responda a las necesidades que se plantechen. La asociación está a punto de inaugurar un nuevo multicentro social con 32 habitaciones, albergue para familias, actividades, talleres formativos y escuela infantil. El perfil con el que vamos a trabajar todavía es mucha más atención social sanitaria que aquí, que aquí ya lo era, pero ahí el tema de familias, de convalescientes, pues es algo que en el día a día vamos a manejar. Además son cosas como diabetes, hipertensión, antagonistas del alcohol, son cosas que en el día a día nos encontramos y que no son muy útiles, la verdad. Conocimientos que además mejoran la coordinación entre los trabajadores de Casa Caridad y los centros sanitarios que atienden a los usuarios de la asociación, bien por problemas puntuales o por seguimiento de patologías crónicas.